Ricardo Canseco Hernández, coordinador de protección civil en Río Verde, comentó que el peligro en el mercado Colón es latente. El cableado eléctrico en todo el centro de abastos es el foco rojo y en el cual se debe de poner la mayor vigilancia. En un segundo lugar sería el estudio del desalojo de los pasillos y por último poner atención a los tanques estacionarios. Por cuestiones de tiempo, por cuestiones también inclusive de, por qué no decirlo también, de apatía de algunos comerciantes. Algunos se sumaron al proyecto, algunos hicieron sus cambios, algunos trabajaron en ello, pero quedó todavía mucho pendiente. Desafortunadamente pues hay que seguir trabajando, insistiendo en este proyecto. Por supuesto, se había contratado proyecto con algunas gaseras, no se pudo llegar a acuerdos internos en el mercado también para que se lograra el abastecimiento de un cilindro único para los diferentes locales del mercado, lo que sean las fondas. Es necesario también que se haga la revisión interna de cada uno de los locales, que es lo que es un poquito más apremiante. El orden también que existe dentro del mercado, los pasillos bloqueados. Entonces, pues sí, sí, se quedó pendiente. Desafortunadamente, pues faltó colaboración por parte de todos en este sentido. Sí, de hecho se han hecho revisiones en los cilindros de gas, algunos tienen 10 años de uso, ahí lo que es conveniente es que el llenado de ellos no esté al 100%. Afortunadamente en ese sentido, en ese sentido, no tenemos tanto problema porque los tanques estacionarios no se llenan a su totalidad, ya que hay locatarios que solo llenan 200 pesos o 100 pesos, entonces no se llena a su totalidad y eso nos da cierto margen de seguridad, pero nuestro problema primordial es la electricidad.